hola chicos hoy vamos a esto es un nuevo tutorial de mi canal en este tutorial os voy a enseñar como pueden hacer sprites gratis digo sprites en casa gratis es imposible lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner la cámara acá ahí está la cámara vale el primer paso es agarrar el sprite primero tienen que comprar agua con gas en cualquier supermercado mira cómo está ese sonido pues ahora ponen esta mierda en el vaso en la copa esperan a que la espuma se vaya le ponen más vale una vez una vez que tienen el agua con gas puesta compran sacarina tienen que comprar sacarina que es básicamente agua dulce ahora lo abren lo abren y ponen un poquito ahora voy a ir una vez que tenemos la pajita lo que tenemos que hacer es lo siguiente hay que mezclarlo y listo ya tiene vuestra sprites en casa a tomarla lo abren lo abren lo abren Gracias.